Hola, te saluda Marcelino Salas de Importaciones MSC. El día de hoy vamos a hacer el desempaquetado y una pequeña prueba de sonido de este gran parlante JBL Partybox 710. Bien, vamos a proceder a sacar el parlante. Recuerden que es un parlante pesado de aproximadamente 28 kilos. Si pueden tener la ayuda de otra persona sería ideal. Como pueden ver, lo que trae la caja es el parlante Partybox 710. Trae esta caja donde viene el cable a corriente. Este parlante no tiene batería, es parecido al Partybox 1000 que venía con su cable y solamente funcionaba a la corriente. Pueden ver que trae su manual. Para poder ver las instrucciones de cómo usaba el parlante y su cable a corriente. Bien, estamos viendo la parte posterior del Partybox 710. Vemos que tiene ruedas, tal cual lo tiene el Partybox 310. Bueno, estas ruedas son un poco más resistentes, ya que este parlante es más pesado. Tenemos también la entrada de corriente, ya que este parlante no tiene batería, funciona solamente a corriente. Tiene una tapa hermética, como sabemos este modelo es resistente a salpicaduras. Vemos también esta otra tapa hermética, donde están todas las conexiones. Bien, tenemos la entrada para micrófono, tenemos entrada para un segundo micrófono o una guitarra, depende de tu elección. Cada uno trae su regulador de volumen. Tenemos también lector de USB y también te sirve como powerband para poder cargar tu dispositivo, insertable o teléfono. Bueno, sobre todo como un cargador, porque como no tiene batería, no se podría considerar como una powerband, pero sí puedes cargar tu teléfono. Tienes la entrada auxiliar para poder conectar algún dispositivo que no tenga Bluetooth. Tienes la tecnología True Wireless, que te permite conectar con otro Partybox de las últimas versiones. Puede ser un 310, puede ser un 110. Y también cuenta con la tecnología o ingreso y salida de audio por medio de cables, que te permite conectar tu parlante con otras bocinas, que tal vez no sean compatibles con la tecnología True Wireless, pero con cable puedes conectarlo con otros parlantes. Vemos también en la parte de aquí que tiene su agarradera, tiene su agarradera súper resistente con un diseño muy simpático. Vamos acá en el JBL, está muy interesante. Aquí tenemos el Partybox 710. Como ven es un parlante muy bonito. La verdad es que la caja se ve un poco más grande. Ahora vamos a encenderlo y mostrarles un poco cómo es el funcionamiento de este dispositivo. Como ven, el parlante se encuentra libre. Aquí en el tablero principal vemos que el Bluetooth se enciende y se apaga. Eso te da la indicación de que está libre para poder sincronizarlo, vincularlo con cualquier dispositivo. Tenemos aquí los efectos de luces. Para poder cambiar los efectos de las luces, tenemos el regulador de volumen, play y pausa, el bass, voz, que ya ustedes saben que hay dos modos, el bajo. También tenemos el tema del karaoke para poder ecualizar tu voz o tu instrumento, aumentarle más bajo, más treble, más eco y algunos efectos de DJ. Que se veían bastante, bueno, comenzó en el Partybox 1000 y de ahí también vino Partybox 310. Ahora, todas estas funciones, ustedes lo van a ver también en el aplicativo, en el aplicativo JBL Partybox, que lo pueden descargar del Play Store o del Apple Store, dependiendo de qué teléfono tengan. Bien, y van a poder, todo lo que compete con lo que tiene que ver con el parlante, lo van a poder hacer funcionar mediante el aplicativo. También van a poder ver el tema del USB, el tema de la tecnología True Wireless, también la pueden activar, sin necesidad de acercarse al dispositivo, los efectos de las luces y todo eso. Bien, ahora vamos a conectarlo y a poner un poco de música, que es lo más importante con este parlante, porque son 800 watts de potencia. ¡Suscríbete! 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 Espero que hayan podido apreciar la calidad de sonido de este parlante. La verdad tiene bastante bajo. No lo hemos podido probar a full volumen porque el sonido va a ser tan estruendoso que va a distorsionar el micrófono de la cámara y no van a poder apreciar la calidad que tiene este parlante. Pero créanme que el sonido es muy bueno, es muy potente, son 800 watts que tiene este parlante. A comparación del Partybox 1000, tenemos diferencia en el tamaño, no tiene el subwoofer apuntando hacia el piso como tiene el Partybox 1000. Pero JBL es encargado de mejorar esos dos medios bajos para poder tener la mejor potencia y sobre todo los mejores bajos. Y también tenemos unos efectos de luces muy bonitos, tiene luces en los laterales, tiene luces internas y un efecto de luces en 8 que la verdad llama mucho la atención. Me hubiera gustado que este parlante tenga batería, hubiera sido genial, que puedas poder llevarlo de un lugar a otro, tal vez si tienes tu movilidad y sea súper práctico llevarlo al campo por la potencia que tiene o a la piscina. Pero imagino que 800 watts harían que pese mucho este parlante ya que tendrían que poner una batería muy grande para que llegue a esa potencia. Bien, y me olvidaba que también trae este espacio, esta ranura para poder poner tu tablet o tu teléfono y así pues quede de manera práctica para que tú lo puedas manipular. Bien, básicamente eso es todo por este modelo, no se olviden de suscribirse a mi canal, no se olviden de darle un like y pongan en los comentarios si desean que vinculemos dos Partybox 710 para poder hacer una pequeña prueba de sonido al exterior. Así que espero sus comentarios, que otros videos desean. Agradezco a todas las personas que me ven de México, Estados Unidos, Ecuador, toda Latinoamérica, agradezco que vean mis videos y gracias a ustedes podemos tener los últimos modelos de JBL y de otras marcas. Así que no se olviden de suscribirse que eso nos ayuda mucho y conmigo es hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!